Un total de 147 personas fueron rescatadas en el Estado Mexicano de Veracruz. Las autoridades sospechan que fueron abandonadas por el conductor del camión donde viajaban con destino a Estados Unidos. Sin agua o alimento, buscaron refugio en una zona boscosa. El trailero según nos engañó que ya habían llegado. Y se bajaron yendo ellos para el monte, por eso pensaban que los venían siguiendo. Y ya llegaron aquí, ya se les brindó apoyo de comer todo eso, agua. Los inmigrantes son ciudadanos de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, en su mayoría huyendo de la violencia pandillera y la pobreza. Además fueron rescatados varios menores, de los cuales 14 viajaron sin acompañamiento de un adulto. Había jóvenes, señores, mujeres, niños que traían, chiquitos de casos, 8, 9 años, 10, por ahí, niños que traían, que pues ahora sí que también querían ellos comer. Agentes del Instituto Mexicano de Inmigración brindaron asistencia médica, alimento y agua a los inmigrantes, ya que por las condiciones de hacinamiento y poca ventilación en la que viajaban, muchos de ellos presentaban signos de deshidratación. Autoridades mexicanas contactaron a las diversas embajadas a fin de iniciar el proceso de repatriación. Belén Mora, Voz de América.